La muestra es la exposición y el trabajo que han ido realizando a lo largo del año las escuelas, el trabajo de los alumnos, las situaciones en las que se produjeron esos trabajos. Los chicos son encargados de explicar al visitante cómo todo el proceso hasta que llegaron al producto que hoy muestran. La verdad que para nosotros es un orgullo llegar a esta instancia del año con todo este trabajo. ¿Qué tipo de trabajo se muestra? Bueno, los que se hacen en una escuela, por ejemplo, un trabajo de investigación sobre la producción artesanal del chocolate. Vas al stand y por turnos los chicos te explican, han sacado fotos de cada una de las etapas y te van diciendo, acá picábamos el chocolate. Bueno, todo el proceso por el cual ellos construyeron ese aprendizaje. ¿Y hay chicos de todas las edades participando de esta muestra? Hay chicos de todas las edades, de dos niveles y de modalidad especial. ¿De cuántos chicos estamos hablando en este momento? Y aproximadamente de escuelas son 100 que participan. Y bueno, en cada propuesta que participan es múltiple. Hay desde dos nenes, por ejemplo, hasta un coro que integran 40 nenes. Así que es como infinito el número de alumnos que están participando de tantas instituciones. Valentina. Valentina, contame, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué trabajo hiciste? Yo hice perfumes en la escuela. Los hicimos con esencias y los dejamos reposar 15 días en un lugar oscuro. ¿Y te gusta el perfume? ¿Te lo pusiste? Sí. Como ven, hice un mural que ahora lo están poniendo en mi stand de la escuela 62. ¿Para que lo vean todos? Sí. ¿Crees que va a venir mucha gente? ¿Qué pensás? Sí, porque hicimos todos folletos para que vengan mucha gente. Lo hice con tapitas, reciclándolas, tapitas pintándolas. Hicimos el mural, después hicimos los folletos, hablando del puerto. Estuvo muy bueno.